Como muchos saben, nuestros personajes en Red Dead Redemption 2 pueden estar delgados si nos mantenemos en constante movimiento y una alimentación baja, o con sobrepeso si nos mantenemos quietos y con exceso de alimentos. A continuación, vamos a ver los 6 estados físicos de nuestros personajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!